En la ciudad de Bucaramanga se realizó la celebración del Día de Europa, que contó con la participación de las principales autoridades del departamento y el municipio, y aquí asistieron los directivos de las universidades regionales y embajadores, cónsules y delegados de la Unión Europea. La Universidad Santo Tomás se ha destacado en un tema que es mundial, que es global, que es el tema del medio ambiente. La universidad, a través de la investigación, ha sido líder en la defensa del medio ambiente, especialmente el páramo de Santa Urbana. Dentro de poco tendremos un foro que reunirá a todas las universidades y todos los entes gubernamentales para dialogar sobre este aspecto muy importante para Santander y para Colombia. Mi opinión es que este sector académico, intercambio académico, intercambio de los estudiantes, todos los profesores también, es de verdad el sector donde podemos hacer más con pocos recursos. Entonces, de verdad, es el sector donde tenemos que enfocarnos para invertir también en el futuro, porque la educación significa hacer una inversión de largo plazo. Entonces, como Italia, como todos los países europeos están muy involucrados en este sector, tenemos un intercambio muy fuerte. Claro que yo conozco la situación de Italia mejor que la situación de otros países, pero sé que hay la misma situación en todos los países europeos. En Italia tenemos este intercambio muy, muy fuerte, muy, muy exitoso. Tenemos solo como Italia más de 120 convenios entre universidades colombianas e italianas, que son convenios que no son, como se dice, saludos a las banderas, no son cajas vacías, pero son de verdad convenios con algunos muy importantes de doble titulación que permiten una experiencia a los estudiantes que es extraordinario, que es muy importante. Yo veo muy importante que las universidades de Latinoamérica, de Colombia y especialmente universidades que están en su presencia en las afueras de Bogotá, pues en las provincias, que busquen el acercamiento con las universidades en Europa. ¿Por qué es importante? Todas las universidades están mirando el tema de internacionalización. Adentro de internacionalización, un proyecto bastante largo, lo que uno tiene que trabajar con mucha detención, hay unos elementos importantes, lo que es intercambio de profesores, intercambio de estudiantes y también el tema de proyectos de investigación conjuntos. Veo la dinámica de Colombia aquí muy, muy interesante y muy, muy, muy positiva y me parece que el tema de educación en esto debe ser, debe tener un papel muy, muy, muy importante para desarrollar más el país, para desarrollar más los estratos más bajos de la población porque eso es una gran potencia, me parece, para cualquier país. Veo que aquí en Bucaramanga hay como 10 universidades o algo así, eso es impresionante. Yo voy de un país donde generalmente una sola universidad en una ciudad es lo que hay. Tengo entendido que el nivel de muchas de estas universidades es muy, muy, muy alto. Este evento sirvió para que las universidades realizaran acercamientos y alianzas que permitan la movilidad académica de doble vía a estudiantes, docentes y administrativos a las universidades del continente europeo.